Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 8.59 de la mañana, ya regresamos a Vida Saludable y pues bueno, muy interesante esta presentación de estos muchachos de Ictus Danza. La verdad es que, fíjense, es un estilo de vida. Toman una decisión desde jóvenes y deciden dedicarse a la danza y pues bueno, es un entrenamiento desde chavos y pues vean las corporalidades que manejan. Exacto, padrísimo además. Así es, ¿a quién tenemos el día de hoy, Silvina? Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Renata Neri, que viene con nosotros, ella es pasante de nutrición, ¿verdad? Sí, por parte de la UEM. Exacto, por parte de la UEM. Bienvenida, vamos a preparar un espagueti de calabaza. Sí, exacto. Pues primero que nada, muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Lo que vamos a preparar hoy es una receta que a mí en lo personal me encanta mucho porque es una manera súper fácil de agregar verduras a nuestra alimentación. Entonces esta también es una manera súper diferente, divertida de incluirlas. Entonces vamos, si quieren... O sea, quiere decir que el espagueti de calabaza no vamos a tener pasta. No, absolutamente nada de pasta. Vamos a ver los ingredientes en la pantalla. Vamos a necesitar para esta receta dos calabacitas alargadas, cortadas en espiral, ahorita vamos a ver. Sí. Dos jitomates, diez champiñones rebanados, media taza de elotes, un cuarto de cebolla picada, ajo que es opcional, sal al gusto, una pizca de pimienta, dos hojas de laurel y media taza de agua. Exacto. Tomen nota. Sí, sí, sí. Veamos porque aquí viene la magia. Oye, sí, porque estábamos diciendo, oye, ¿dónde está el espagueti? Ay, sí. Pero el espagueti es la calabaza. Sí, es que, o sea, ayuda mucho a lo visual porque literal sí parece espagueti. Entonces yo voy a ocupar este artefacto que literal nos va a dar como nuestras espirales. Aquí están. Que los hay, también los venden en diversos lugares donde hay utensilios. Sí, en el súper este está muy económico y la verdad me encanta porque es súper práctico. Entonces vamos a hacer una prueba con la calabacita. Lo único que tenemos que hacer es como cortar los extremos y colocarlo aquí. Aquí tiene como un seguro para que no se mueva al momento de... Ajá. Entonces colocamos aquí la calabaza y empujamos un poco. A ver, es que creo que lo puse un poquito al revés, pero bueno. Ajá. Entonces empezamos a girar. Acomódalo como lo necesites, acomódalo. Es que aquí tiene un segurito. Vamos a voltearlo porque si no, no me voy a... Sí. Sí, aquí sí se fijan, tiene una palanquita como para que sea más práctico. ¿Lo pusiste para azul? Sí, exacto. Me equivoqué de que yo puedo, pero ponemos el segurito. Sí. Y no sé si haya un... ¿Qué necesitas? Vamos a ponerlo para que se vaya cayendo, porque aquí van a ir cayendo las espirales. Entonces, vean, solo empujamos un poquito y vamos girando. Y solito. Solito. Entonces se van a ir cayendo las espirales. Oye, yo quiero uno de esos. Sí, está súper práctico. Está padrísimo. Aparte para las ensaladas también tiene una vista diferente y es más atractivo. Entonces también vienen diferentes tipos de cuchillas y de espirales. Oye, y aquí está la creatividad, ¿no? De buscarle para... O sea, sí se nota que es como si fuera un espagueti. Sí, es el corazoncito. Pero igual lo puedes incluir y no te explica el problema. Pero aparte, o sea, la textura, esta es la creatividad de que busquemos que pareciera un espagueti. Exacto. Perfecto. Pues ya tenemos el espagueti aquí. Listo. Entonces vamos a empezar con lo que siento que es un poquito más tardado, que son los elotitos. Entonces vamos a agarrar un poquito de ajo. Ajo. ¿Vas a aplicar un poquito de ajo? Claro que sí. Y el ajo. Y mientras también vamos a hacer un tipo puré de jitomate, pero un poco más saludable, que también vamos a incluir a la mezcla para que se haga una textura más suave. Entonces acompaña esta preparación también. Perfecto. Entonces vamos a cortar un poquito de ajo y hay que agregar tantito aceite de oliva al sartén. Recordemos que el aceite de oliva es un aliado para nuestra salud porque ayuda a bajar nuestros niveles de colesterol malo, ayuda al estreñimiento también, al sistema digestivo también. ¿Una cucharita? Sí, una cucharita. Tiene muchos beneficios. Muchísimo. Por ahí anda. Entonces vamos a partir un poquito de ajo para agregarlo a nuestra preparación y vamos a sofreírlo solamente un poquito. Oye, entonces ocupamos nada más una cucharadita de aceite. ¿Sí? ¿Te parece bien? Vale. Entonces ponemos aquí el ajo, un poquito de ajo solamente. Y vamos a agregar ahorita los elotitos aquí a esta preparación. Tú me dices cuándo. O ya. Que se caliente un poquito. Que se caliente tantito el ajo, ¿no? Vamos a ponerlo por ahí tantito. Entonces... Sí, aparte también es una buena opción también para los niños que igual es muy difícil. Que vayan agregando verduras a su alimentación. Aquí se las disfrazamos un poco. Igual y también para nosotros que igual no sabemos cómo prepararlas. Esta es una opción súper fácil. Que se me ocurre también hasta que ayuden a hacer el espagueti con la calabaza. Es divertido, ¿no? Exacto. No puedes hacer el súper práctico. Oye, Relata. Y mientras estamos cocinando esto, ¿por qué no nos platicas un poquito de tu experiencia? Pues en esta carrera, ¿qué es lo que te decide tomar la decisión de estudiar nutrición? Ay, pues a mí la verdad me gusta mucho estar en contacto con la gente. Y esta carrera me apasiona porque es literal como ver todo lo del cuerpo humano. Entonces, aprenderte todas las funciones del cuerpo humano y después poderlas llevar a cabo para ayudar a muchas personas es algo que me apasiona. Entonces, sí, a mí me encanta estar en contacto con la gente y por eso también busco siempre estar como cerca de ellos y tratando de compartir mis conocimientos. Oye, prácticanos un poquito sobre este platillo, cómo se puede comer, como un desayuno, esta es una cena, esta es una comida. ¿Y con qué lo puedes acompañar? Porque de repente mucho es la inquietud de las personas que nos sintonizan. Dicen, nada, pues sí están muy deliciosos los platillos, pero ¿con qué tomo cuando lo estoy comiendo? ¿Con qué lo acompaño? ¿Con qué lo complemento? Bueno, en mi casa siempre hacemos para acompañar las comidas, hacemos aguas de fruta, pero tratamos de no ayudar a darle tanta azúcar. Entonces, por ejemplo, una buena opción es una bebida que es súper fresca, que es con pepino, limón y tantita chía. Entonces, le pones mucho hielo y también es otra opción súper buena y va súper bien con este platillo. Por ejemplo, tú hablas de azúcar, azúcar de caña, ¿no? Azúcar de caña. ¿Pero qué pasa con los endulzantes artificiales o estos que hay? Es que eso también es un tema que es un poco controversial, porque también es lo importante de leer las etiquetas va también en los edulcorantes. Entonces, en las etiquetas de los edulcorantes tenemos que aprender a leer, porque algunos nada más dicen que es como que es artificial, pero en realidad sí trae azúcar. Entonces, es importante leer las etiquetas y ver cuál es, sí es como 100% natural. Hay unas gotitas que son de stevia, que son como gotitas. ¿Esas recomiendas tú? Sí, esas son, volteas los ingredientes y solamente dice stevia, hojas de stevia. O sea, es muy importante leer las ingredientes. O sea, tú recomiendas entonces esas, las gotitas de stevia. Sí, pero es importante leer los ingredientes. Pero mejor es algo más natural también, ¿no? Los ingredientes. Pero la stevia es de la planta, ¿no? Es natural. Es una planta, una planta. Entonces, yo les recomiendo que aprendamos a leer las etiquetas y veamos los ingredientes y ahí veamos que no traigan. Fíjole, qué importante es leer, ¿no? Sí, es muy importante. Oye, y algo que estamos viendo es el champiñón, que es importante desinfectarlo. Sí, es importante desinfectarlo. O sea, aquí ya lo limpiamos. Están bien limpiecitos. Pero también hay otra recomendación que dice que no las debemos de lavar porque también absorben mucha agua y entonces pueden, igual al momento de lavarlo se pueden ir deshaciendo un poco. Entonces, es mejor limpiarlos con un poquito, un pañuelo o quitarles la piel. Hay algunas personas que recomiendan quitarles la piel. Claro. Entonces, si quieres me puedes ir ayudando a hacer este. Sí. ¿Este qué quieres que haga? ¿Lo pico? Vamos a hacer un puré, entonces vamos a poner en la licuadora el jitomate. Si quieres hay que partirlo un poquito. Ah, ok, sí, ¿por qué? Y para que no se sufra tanto la licuadora. Y vamos a agregar también un poquito de sal, pimienta y tantita agua, media taza de agua. Necesitamos una piedra afiladora. Sí. Oye, ¿el champiñón va también aquí? Sí, también aquí. Acá se acabó. Y recordarles que si ustedes quieren un satélite material que no se pega ni nada, puede ser en Milmax, con nuestros amigos de Milmax, que son parte de Vida Saludable y también los alimentos ahí en el mercado de Lomas de la Selva pueden encontrar. Que además son muy prácticos, ¿no? Sí, estos son muy prácticos, ¿no? Todos los alimentos que tenemos aquí son prácticos. Un poquito de sal, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, aparte todos son muy económicos. Es una receta que en este caso es como para dos personas, más o menos, la presión de los ingredientes es para dos personas. Entonces puedes compartirlo muy fácil con tu familia. Es una opción súper fácil también de hacer, rápida, económica, entonces... Aparte de la sal que se le echa... Este, pimienta y el agua, para que, para molerlo un poco. ¿La pasa? Por favor, ¿toda el agua? Sí, toda, es media taza. Listo. Sí, aquí también vamos a agregar un poco de sal y pimienta. Oye, platícanos de los beneficios de los hongos, de diferentes tipos de hongos, en este caso los champiñones, pues tienen muchos beneficios, ¿no? Sí, tienen muchos beneficios, tienen muchas vitaminas, tiene también, nos aportan fibra, que también ayudan a que nos acíen un poco los platillos, o sea, que tengamos menos hambre. Entonces es eso también, por ejemplo, en nuestras preparaciones también estamos añadiendo jitomate, que también es una fuente de vitamina C, A. Entonces ayuda a mantener nuestro sistema inmune más fortalecido. También las calabazas, que se me estaba pasando a decirles, tienen mucha vitamina C, contienen fibra. Uy, aparte son riquísimas las calabazas. Entonces, a mí me encantan, como sea, a mí me encantan. Pues estamos agregando un poquito de todo, del plato del buen comer. Sí, exacto. ¿Esto ya está listo para licuarlo? Sí. Bueno. Igual y para hacer la comida un poco, bueno, ese platillo un poco más completo y agregar proteína, podemos agregar un poco de carne molida, se me ocurre. Claro. Y hacerlo como una versión boloñesa, saludable. Entonces, también para hacerlo un platillo más completo. Voy a licuar. Sí. Ahora sigue pasar las calabacitas aquí para que ya se vayan cocinando. Y vamos a agregar también nuestro puré. Para todos los que se están conectando en este momento en Facebook, estamos haciendo espagueti de calabaza. Ustedes van a encontrar este video cuando termine, también lo pueden compartir y pueden ver la receta. Claro. Y aquí es el momento justo para agregar nuestras hojitas de laurel para que suelten todo el sabor. Entonces, vamos a agregar las hojitas, la sal, un poquito de más sal. Ay, que se entró a poco. Y la pimienta, por ahí está. Ok, la pimienta, ahorita te la pasan. Ok. Y bueno, ya. Ahorita ya nada más falta como unos... La calabaza se coce demasiado rápido, entonces unos minutitos más y ya estamos casi listos. Perfecto. Para agregarle pimienta. Oye, platícanos un poquito sobre tu experiencia en la UAM, la formación, la calidad de los maestros, las clases, los alumnos. Ay, a mí la verdad es que me gusta mucho mi carrera. La verdad no somos tan pachangueros, ¿eh? ¿No? No, la verdad no. Como otras facultades. Como otras facultades. Pero la verdad a mí me gusta, la calidad de mis maestros es muy buena. Me gusta también investigar aparte, entonces informarme aparte. Tengo también redes sociales y esas también las ocupo como herramientas para estudio, porque ahí comparto información que estoy viendo en mi escuela, entonces la comparto y es también como otro método de estudio. Pero en realidad a mí me gusta mucho, he estado aprendiendo mucho, ya casi son mis prácticas. Nútrete by REN en Instagram y Facebook. Sí, Nútrete by REN. Nútrete by REN, que es B-Y-REN. Le está saliendo en estos instantes aquí abajito en la pantalla para que tomen nota y se comunican contigo porque finalmente tú puedes dar asesoría para alimentación, ¿no? No, yo todavía no, todavía soy estudiante, entonces todavía no me meto al plan. ¿Cuánto te falta para regresar? Voy en sexto semestre, son diez semestres, me faltan cuatro más, dos de prácticas y dos de servicios. Entonces ahorita todavía experimentas con la familia. Oye, aparte qué padre que te guste lo que elegiste estudiar, porque sin duda es una de las etapas más bonitas del ser humano, la universidad. Aprendes muchísimo, experiencias. Y aparte si es muy chiquita, ¿cuánto te hace? Veintiuno. Veintiuno, entonces tienes una vida por delante. ¡Oh, lo que te pasa! Y en alguna ocasión te estaremos ya entrevistando como nutrióloga profesional. Sí, pero estar aquí pronto. Perfecto. Ah, sí. Sí, pero bueno, todo esto de mi carrera también me gusta empezar a cambiar hábitos, entonces eso es lo que más me gusta, empezar a cambiar hábitos. Precisamente hablando de hábitos, ¿cómo has sentido en ti este cambio? ¿Cómo eras antes? ¿Cómo eres ahora? ¿Y cómo te vislumbras? Porque finalmente estás, a lo mejor este es un proceso de formación relativamente corto, que son, ¿cuánto me dijiste? ¿Cuatro años? Sí, cinco. ¿Cinco años? Son diez semestres. Y exactamente, ¿cómo vislumbras? Pues así como vas. Pues yo la verdad, antes de entrar a esta carrera no tenía como la noción de lo importante que es la salud en nosotros, porque a veces es como que, ay, no me va a pasar nada, de algo me voy a morir, pero no, o sea, la verdad la salud es lo más importante en nuestra vida, entonces como que te abre el panorama y no, o sea, sí debemos de cuidar sí o sí nuestra salud para estar con nuestras familias, para hacer todo lo que queremos lograr en la vida. Entonces es el principal pilar, la salud. Entonces, en esta carrera me he dado cuenta de la importancia y también de lo fácil que es, o sea, llevar una vida saludable, porque a veces pensamos que, ay, no, es muy difícil, es muy caro, pero no, o sea, es muy fácil, la verdad. Entonces ir empezando a cambiar poco a poco tus hábitos es lo que te garantiza que llevemos una buena salud y cambiar hábitos también. Oye, pues estamos... Y aparte, aparte de cambiar un hábito, necesitan días, ¿no? O sea, para todos aquellos que dicen, no, es que yo siempre he comido mal, no, sí se puede cambiar. Sí se puede. Paciencia también, ¿no? Paciencia, poco a poco. ¿Cómo sabemos que ya está listo? Bueno, pues yo creo que igual podemos con el cuchillito, digo, con el tenedor ver si ya está un poco suave. Y esto es rápido. Rápido. Bueno, pues lo servimos aquí. Exacto. Yo creo que ya ha sido. Para presentarlo e irnos a un corte. Oye, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros con esta receta, pues muy interesante. Renata Nery. Sí. Renata Nery, que es pasante de nutrición de la licenciatura en nutrición. De la licenciatura, sí. Licenciatura en nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Así es. Muy bien, mira, esto se ve muy bueno. Se ve muy bueno. Y sí parece pasta, ¿eh? Sí parece. Sí parece, eso es lo increíble, ¿eh? Sí parece. Yo pensé que se iba así como a deshacer y todo, y no, ¿eh? No, o sea, sí queda con la textura de espagueti, entonces, sí, está muy largo. Sí, sí, está muy largo. Entonces, igual, ¿quieren probarlo? Ok. Vamos a poner un... Champiñones. Ahí está. Listo. Ok. Perfecto. Así es como queda. Le ponemos aquí unas... ¿Ojitas? ¿Para decorar? De la... Perfecto. Pues ahí tienen el espagueti de calabaza para que lo hagan en sus casas y sobre todo, pues queda la receta ahí en nuestro Facebook de Vida Saludable. Así es. Sí. Vámonos a un brevísimo corte. Sí, de nada. No se despeguen, esto es Vida Saludable. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video